Hola a todos, en este nuevo vídeo les voy a enseñar a cómo poner la tarjeta SIM y SD en tu Xiaomi, ¿vale? Sería en casi cualquier Xiaomi que se pueden poner, son casi todos duales SIM o una tarjeta SIM y una SD, ¿vale? Sería muy fácil, ¿vale? Pero hay que tener unas, saber un par de cosillas que yo en este caso no sabía porque este móvil es nuevo, yo tampoco sabía cómo se pone la tarjeta ni demás, ¿vale? Sería muy fácil. Podríamos poner la configuración de una micro SIM con una mini SIM esa, es decir, la más pequeña con la mediana, ¿vale? Que ahora mismo no sé cómo se llama. Y después necesitaríamos la llave que viene con el dispositivo móvil, ¿vale? Para abrir la bandeja de poner la SIM, ¿vale? En este caso, este móvil lleva una pequeña chapita, ¿vale? Lleva una chapita para colocar las tarjetas. Hay otros móviles que esa chapita no la lleva, es decir, lleva la... La bandeja, pero no lleva la chapita, ¿vale? Como estáis podiendo ver, pondría la SIM 1 y la SIM 2. Siempre la del fondo en este caso sería la SIM 1, que sería la primera, y la SIM 2 la segunda, ¿vale? Pues como estáis podiendo ver, la tarjeta más grande, es decir, la que tengo aquí más grande, eh... Claro, la más grande la pondríamos aquí, ¿vale? Y como estáis podiendo ver, de varias maneras entraría la tarjeta, pero de ese caso, yo la puse mal una vez y no me la leí, y decir, ¿por qué no la leí? Porque tenemos que poner lo que es el microchip, eh... para arriba, que se vea, para que cuando lo metas, eh... lo pueda... lo pueda leer el móvil, porque si no, no lo puede leer, porque hay una chapita, y la chapita impediría, y además que estaría al revés puesta la tarjeta. Como estáis podiendo ver, podéis meter una micro, eh... y una nano SIM, eh... de las dos configuraciones, ¿vale? O una SD, que sería muy fácil. Como vais a poder ver ahora, voy a meter una tarjeta de teléfono y la otra, y la metemos en el dispositivo móvil, ¿vale? La vais a meter en el dispositivo móvil y te va a pedir el pin primero de la tarjeta 1, lo ponéis el pin, va a estar buscando redes y demás, y después te va a pedir el pin de la segunda tarjeta, ¿vale? Para ponerlo. Si tenéis pin, si no tenéis pin, pues solamente te pedirá el de una tarjeta. Yo en este caso solamente tengo el pin de una tarjeta, creo que... no sé si la primera o la segunda haría. Es decir, de la primera o la segunda. No sé, una de las dos tengo el pin, como estáis podiendo ver, ¿vale? En este caso solamente tengo el pin de la segunda tarjeta. El pin de la primera la tengo sin pin, ¿vale? Así que no haría falta poner el pin del segundo. Aquí, este código que pide es un código del móvil, ¿vale? Tened cuidado y no equivocaros con los pines de las tarjetas, ¿vale? Porque una vez yo me equivoqué y bloqueé una tarjeta y esa tarjeta ya no servía. La bloqueé porque no tenía el pin y demás. Y ya la tarjeta ya no servía, ¿vale? Así que tenéis precaución. Lo primero que se va a pedir va a ser el pin. Y después se puede pedir el código de seguridad del móvil. En algunos, por ejemplo, en este caso tiene huella, pero primero te pide que le metas el código de seguridad del móvil, ¿vale? Antes de poner la huella. En otros casos, por ejemplo, en un Meizu, se puede desactivar poniendo la huella, ¿vale? Como estáis podiendo ver, bajamos para abajo y pondría los nombres de los operadores, ¿vale? Yo estoy en simio la secundaria y la primero pone red, ¿vale? Porque eso ya he cambiado el nombre yo de operador y sería otro operador, ¿vale? De hecho, también he hecho un vídeo de cómo cambiar el nombre de operador que lo podéis ver y es súper fácil de cambiar. Es decir, desde los ajustes de teléfono se puede cambiar, ¿vale? Como estáis podiendo ver, vamos a dejar la tarjeta que no me pide pin para que sea menos engorroso. Y ahora metemos la tarjeta de memoria, ¿vale? Aquí la tarjeta de memoria, creo que hasta 128 o 206 y pico, la pueden soportar casi todos los teléfonos modernos, ¿vale? Y la vamos a meter, ¿vale? Y configurar las tarjetas no tienes que hacer nada. Tú metes tu pin y demás. Los códigos que te pida, ¿vale? Y el problema es que eso, que con la huella no te deja hacerlo este dispositivo. No sé si en otros dispositivos se podrá hacer sin huella o no se puede en el tema de Xiaomi. Por ejemplo, en Meizu sí sé que se puede hacer y en otros dispositivos se puede hacer sin meter el pin. Pones tu huella y funciona. Como estáis podiendo ver, pone preparando la tarjeta de ese SD. Cuando estén preparados ya podéis coger los archivos y reproducir un vídeo en vuestro terminal o demás. Sería súper fácil. Y para extraer la tarjeta, deslizamos hacia abajo y pone extraer tarjeta. Le das a extraer y después la sacamos de la bandeja, ¿vale? Así que sería súper fácil, ¿vale? Hay que traer un poquito. Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo. Dale like, suscríbete, cuéntate. Hasta luego y un saludo.